Dame tiempo para demostrarte Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Oh, no, no, no Dame tiempo para demostrarte Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí